Yo no voy a negociar que la sanidad en mi país, a lo que me he dedicado 10 años, no va a seguir siendo pública y gratuita. No lo voy a negociar. No voy a negociar que la educación tiene que ser de calidad y que cualquier persona viva en un pueblo, en una ciudad, con independencia de la renta de sus padres, tiene derecho a la mejor educación. No lo voy a negociar. No voy a negociar la violencia machista, porque después de 14 años de presidente de Galicia sacando leyes contra la violencia machista, haciendo pactos contra la violencia machista, esto no lo voy a discutir. No voy a negociar el Estado autonómico. Este como este. O sea, no lo va a negociar. Quiero decir que la cosa va de ideología o de aritmética. O sea, dependiendo de los números y de los votos que saquen, o de ideología, y hay cosas que son líneas rojas y de ninguna manera se hace falta repetir las elecciones. Yo no voy a... Lo digo con toda honestidad y con todo respeto. Yo no soy Pedro Sánchez. No soy Pedro Sánchez. Es decir, yo no voy a pactar con Bildu. Mire, yo he dicho que no iba a pactar con Bildu. Pues eso ha conllevado que Vitoria y la Diputación de Guipúzcoa las tenga, en un caso el PSOE y en otro el PNV. ¿Usted cree que me ha llamado a mí previamente para decir oye, me vas a dar los votos, verdad? No. Como el PP ha dicho que no pacta con Bildu, nosotros ya no repartimos esto porque el PP nos va a apoyar para sacárselas a Bildu. Pues sí, lo ha hecho. Oiga, yo le dije a los barceloneses, creo que Colau no es una buena alcaldesa y creo que el independentismo no es una buena solución para el ayuntamiento. A mí el señor Colboni no me ofreció nada. Y sin embargo, le votamos y le hicimos alcalde. Yo creo en la constitución de mi país. He trabajado para mi país toda mi vida. Y el tiempo que me queda voy a seguir trabajando para España porque creo profundamente en mi país. Si no, comprenderá que dedicar una vida desde los 29 años hasta los 60X años a tu país si no creyeras en esto. Por lo tanto, si un partido respeta la constitución española, si un partido respeta los derechos y libertades que consagra la constitución, puedo discrepar con él. Tendré que acordar cosas que no estoy de acuerdo. Pero la constitución y los derechos y libertades de la constitución no son negociables. ¿Quiere usted miedo a vos? Yo lo que tengo miedo es a no estar a la altura de las circunstancias de mi país sin mi país, me otorga la confianza para ser presidente. Y yo le planteo a mi país una cosa. Yo le planteo a los españoles. Pero ustedes, si quieren seguir con Bildu, Esquerra, Junts, Podemos, Partido Comunista, sumar y el señor Sánchez, bueno, esto es lo que hay. Llevamos cinco años. Cinco años de follones. Si usted quiere un cambio, yo le aseguro el cambio. Y si usted quiere un cambio con un partido con errores en el pasado y con muchos aciertos, pero en el que yo sea presidente, en el que pueda nombrar a todo mi gobierno y en el que solamente tenga que dar explicaciones a las Cortes Generales y a los ciudadanos de España, yo le aseguro que lo voy a hacer. Mire, dicen las encuestas que el Partido Popular va a ganar. Yo me las creo. Aunque, como gallego, tengo cierto escepticismo. Y esas encuestas me dicen que estamos a 20, 25, 30 escaños de la mayoría absoluta. Aún no ha empezado la campaña. Cuando me presenté la asunta en el año 2009, nadie daba un euro por la mayoría absoluta. Saqué cuatro. Cuando Juanma Moreno se presentó ahora, en julio, a las elecciones, nadie daba un euro por Juanma Moreno y la mayoría absoluta. Es, por primera vez en 40 años, presidente de la Junta de Andalucía, Partido Popular, mayoría absoluta. Ayuso, después de todo lo que le han montado, después de una legislatura absolutamente accidentada, después de todos los insultos que ha tenido que tragar, Vox no le votó a favor del presupuesto del último año, tuvo que prorrogarlo, mayoría absoluta. Ese es mi modelo. Ese es mi modelo.